Cumbia Cumbia Con las gotas amor Vamos a ver Escúchala Pachupón Impresionante del sabor Y que ahorita mi sonido a la sombra Vamos a ver Palmarloso y Fabiola Palagücho de los niños Y sonido a tres Vamos a ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cumbia Cumbia Son las noches amor Fantoche Los dones Marrufo Canalito Cerrario San Pablito del Monte Fantoche Chitoches Valía Pabando luna en 82 Casas, bici, la niña, cabezas Cuenzos, angelitas, cruzas, perdón y churi A ver Báñerich y Peca El famoso en un mar San Pachito de Otepi Guajá Fantoche Ya llegó el famoso Panes Y Somo Gicel El famoso es el monstruo Mi compadre Arturo Y Somo Cristina Y crearon el sabor Palacris y Somo Gicel Zona Sur Con el suelo es el gesto Fafafafantoche Ajá Así se llama Dígale Cristal de Luches Los de Luches de Guerra Antidiabro Suarever Y publicidad de Scasper Fantoche Sorrideros en Movimiento TV Para el negro Y los chamacos de la veje Para nubles El samba Para Omar Sobrino Salceros Para Ivón Mamón Para el mío de Somo Mami El Zamoleta Guazán de Ayer El señor Damián El Perú de la Salsa Jaime Somo de Chicha Vamos a ver Para Poli Poli Somo Con el su cincuenta y cinco Cumbia Fantoche Jaime Gacita Suyuyuy Vamos a ver Diez 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 Cumbia Cumbia Fantoche El su vellicinco aniversario La Reina Sonidera Venda TV Vamos a ver Fantoche Cumbia Ajá Cuatro pandásticos de la Colonia Las Mojarras Para Coch y Chevo Venga el fuego y somos Las vainasas de la cumbia Para los sanos inalmirables El sonido bronco Fantoche Palpatina en Maca Milador Una zona azul de Puebla Fantoche Publicidad de Gasper Peluchas de guerra Pachichurros hippie Valpeluz la bautis mani Palarrubos San Isidro Fantoche Cumbia Cumbia Valmonella en Somo Violeta Y esta es una excursión más Y la bauta ese Fantoche Las oyendas en la cumbia La hermosa Lore La traviesa Yadé Jigas de Rizal Promuzones Mosco San Pablito Dante Miguajá Cumbia Vancoche Ajá La bala de San Panchito Angelitos Locos del Sabor Angelitos Locos del Sabor Parallelos somos la hermosa Chaparrita Los Corroyo de Abiel Palabere La chamaco Luqui Muñecos del Sabor Pachachines Somos Tari El Muñeco del Sabor Monica Chaparrita de los Hermanas de las Pachachines Fantoche Ajá Cumbia Venga el saludo de Chupón Impresionante este sabor muy hecha La bella nena Chicharrí Yomani de San Miguel La plaquita 82 La hermosa Licex En la zona sur de Puebla Cumbia Fantoche Pachachines Pachachines Para 比如 Cruz Cruz div